La Unidad Médica Nicaragüense a través de una nota aclaratoria afirmó que no forman parte de la convocatoria realizada por el gobierno de El Salvador referente al espacio laboral para médicos nicaragüenses. La Unidad Médica Nicaragüense hizo público un comunicado ayer donde deslinda responsabilidad que haya una comunicación fluida, directa de la Nación de El Salvador con nuestra organización, sino que simplemente lo que hace ver es que hay una convocatoria que está haciendo el país de El Salvador para tratar de contratar médicos con diferentes especialidades debido a que se va a inaugurar un hospital aparentemente, dice El Salvador, de 3.000 camas que va a hacer para atender pacientes con COVID y algunas otras especialidades. Ellos desglosan cómo va a ser la forma de atención, tanto para los pacientes con COVID como para otros tipos de pacientes que demandan algún tipo de atención médica. Entonces, esta es una convocatoria que no es solamente para Nicaragua, sino que es una convocatoria a todo el ritmo centroamericano. Esto es con el objetivo de tener recursos médicos y también recursos de enfermería para poderle dar cobertura a toda la gente que va a ser atendida en ese permanente país. Esto es importante porque así la unidad médica nicaragüense hace conocer a todo el pueblo de Nicaragua de que no es algo donde la organización como tal esté haciendo las gestiones. La unidad médica nicaragüense recalcó que siguen trabajando en la lucha por la defensa del derecho a la salud, el respaldo a la población en sus exigencias sociales y en amparo al respeto íntegro del ejercicio de la labor médica. La unidad médica nicaragüense siempre ha estado alerta y siempre ha estado enfocado en dar la atención que ha venido dando desde el 2018 para esta parte. También ha estado en el enfoque de habituallar en lo más que se ha podido a médicos de la parte pública, así como la privada, con el objetivo de que se protejan para evitar mayores contagios en el personal médico, principalmente en los médicos que están directamente en la línea de atención a los pacientes con COVID. Para Noticias 12, Castalia Zapata.